¡Suscríbete al canal! Y activa la campanita para no apartarte ningún video y así creceré mucho más Y no se te olvide de no saltarte ningún anuncio de Casimilleras un montón Dicho esto, sin más dilación, ¡comencemos! ¡Suscríbete al canal! Durante los eventos de volumen 10, Origami es convertida en un espíritu por el ser conocido como Plankton Origami es un excelente estudiante en términos de calificaciones en toda la escuela Así como una persona muy atlética Por supuesto, ninguno de los estudiantes y profesores de Ryzen saben que Origami es una militar que combate a los espíritus Aunque algo irresponsable mientras lo hace Origami es presentada como una joven mujer de cabello corto, blanco, plateado, arreglado En un corte equilibrado con tres brotes en la parte izquierda de su cabello Tiene ojos azules y lleva el uniforme femenino como todas sus compañeras La altura estimada de Ryzen es de 152 centímetros Y sus tres medidas son Bustos 75 centímetros Cintura 55 centímetros Y cadera 79 centímetros Sin embargo, en su traje de cablado The Last su apariencia es más feroz, no lleva sus brotes En cambio, un par de ascensores están derivados a su cabello con armadura cubriendo sus hombros hasta sus manos También parte de su cuerpo y piernas afecta sus medidas Su pello es vista en la parte superior del traje transparente que revela su vientre Luego de volverse un espíritu, sus ojos se vuelven azul claro y blanco del azul original Por razones desconocidas, Orikami está interesada románticamente en Shido Nadie sabe por qué, su devoción hacia él ha causado a desarrollar hábitos de acosadora Como robar su ropa de gimnasia Shido es también el único que sabe que Orikami es parte del AST Que sabe por un extraño que no está relacionado con ninguna institución militar Por razón inexplicable, aunque debería indicar la novela También confía en Shido en muy alto grado al punto como si tomara la orden de un comandante en el ejército Orikami es una persona que rara vez se habla abiertamente con otras personas A menos que sea necesario, con solo unas pocas expresiones Como Shizuka, alguien al cual tiene un amor incondicional Ya que este la salvó y fue su apoyo emocional Y Toukaya Tokami, rival de muchas maneras Ella no es una persona tímida, pero más de un tipo fuera de lo normal De la persona un poco temeraria o agresiva Si tiene una meta o un propósito que cumplir Ella puede ser un poco descuidada y agresiva Si tiene una meta o logro que desea completar También está dispuesta a hacer cosas que otros no para cumplir sus logros Como es mostrado cuando hizo todo lo que Shido le pide Cuando él intentaba dejar de gustarle Impactando a todos alrededor de ella De todo su escuadrón, su odio hacia los espíritus se debe a la muerte de sus padres por uno de estos Este odio es lo bastante fuerte para que ella estaba dispuesta a asesinar a Kotori Sabiendo que es la hermana de Shido Y solo se detuvo cuando este le aseguró que Planton fue el responsable de la muerte de estos Al progresar la serie, Origami ha mostrado un creciente deseo de obtener poder Esto, eventualmente se encuentra con Planton para tener poderes Aunque disgustada al comordice en lo que siempre detestó Origami está satisfecha de estar en igual a sus enemigos de toda la vida Luego de descubrir la verdad sobre la muerte de sus padres Sufrió un creble emocional y se volvió inversa en ese estado Origami está muerta emocionalmente y completamente insensible a todo alrededor de ella Incluso Shido fue incapaz de conseguir más de una palabra de ella Y la comparó con un cuerpo Kurumi también agregó que había llegado a su estado irrecuperable Esta Origami continúa existiendo en la nueva línea de tiempo Y todas sus memorias son retenidas por la Origami de la nueva línea de tiempo Esta eventualmente hereda su identidad luego de resolver sus problemas emocionales Antes de hace 5 años, Origami pareció ser solo una chica ordinaria En la escuela su asignatura favorita era matemáticas Mientras su asignatura deficiente era idioma japonés Su comida favorita era el gatín y le disgustaba el apio En ese entonces su sueño conocido era ser una novia Aún así, hace 5 años antes de la historia principal de Dead Alive Cuando Origami volvió a casa, su vecindario estaba atrapado por un enorme incendio Preocupada por sus padres fue hasta su casa y estaba feliz de ver que estaban a salvo Pero en ese momento un misterioso rayo de luz brillante cayó sobre ellos desde arriba Impactando y asesinando a sus padres Grande una onda de choque que derribó a Origami mirando hacia el cielo Origami vio a un ser que solo podía describir como un ángel Comprendiendo que esa cosa asesinó a sus padres Origami juró que un día ella lo asesinaría Fue pronto ayudada por Shihitsuka y se volvió dependiente de este Después Origami fue llevada por una tía que vivía cerca Ella era una ex miembro de la AST y de ella aprendió sobre los espíritus Es destacado que desde ese momento el sueño de Origami cambió a solo matar a ese espíritu Y se obsesionó con tratar de obtener poder para hacerlo Origami cambió a solo matar a ese espíritu y se prometió no sonreír nunca más Empezó a esforzarse para sobresalir de todas las asignaturas También dejó de preocuparse de la comida Solo comer para ganar la cantidad adecuada de nutrientes para volver fuerte su cuerpo A través de la desconexión de su tía Origami fue capaz de volverse una miembro de la AST Luego de probar que era compatible con el Rallycer En el volumen 11 Shio utiliza la 2ª bala de Kurumi para volverle en tiempo 5 años Y evitar la muerte de los padres de Origami Aún así esto causó que Shio fuera golpeado por el rayo de luz brillante Al ver a alguien al parecer sacrificarse para prevenir que sus padres fueran asesinados por un espíritu Origami se sintió débil y prometió nunca dejar que alguien muera para protegerla otra vez Queriendo proteger a otros en su lugar Debido a esto Origami igual termina uniéndose a la AST Pero esta vez no por venganza sino para proteger a otros Por desgracia los padres de Origami igual terminan muriendo Esta vez vivió un accidente de tráfico un año más tarde Hace 4 años En algún punto sus poderes de espíritu y demoras de la origami de la vieja lino de tiempo Se le transferirán a ella También se sabe que esta Origami es el espíritu conocido como David El cual aparece sospechosamente cuando ella es parte de una misión de AST Al enfrentar espíritus Pero todo lo que Origami y la AST supieron Es que ella se desmayaba y nunca descubrieron por qué Como resultado de esto Junto con el hecho de que se empezó a cuestionar si los espíritus son realmente malvados Origami termina dejando la AST Y se transferirá a Risen High School poco antes de que Shio regresara a esta línea de tiempo Con sus poderes espirituales Origami es capaz de volar y disparar láser a gran distancia Derrotando fácilmente a Touka, su ángel Metatron es un conjunto de oro Plumas como pilares que la rodean Y cuando se juntan se asemejan a una gran corona Los pilares pueden disparar rayos láser de luz brillante de sus puntas Cada una de las cuales han demostrado ser lo suficientemente fuerte Como para perforar a Astral Vestido de Touka Cuando ella no crea una barrera a su alrededor Touka también ha afirmado que incluso si lo hace crear una barrera a su alrededor Los láseres todavía serán capaces de atravesar Metatron también puede tomar varias formas Y cada una de esas formaciones han demostrado tener una habilidad especial Hasta el momento Metatron ha mostrado las siguientes formaciones Shemesh Sol Los pilares flotantes giran a su alrededor La recopilación de las partículas de luz en la que se puede liberar como una lluvia de rayos de energía Balak Alas celestes Al asumir una formación en forma de ala Y doblar los pilares detrás de la espalda Origami es capaz de volar y alcanzar grandes velocidades Kador Espada de luz Al romper la formación Los pilares pueden atacarse entre su objetivo de forma individual Por lo que es mirar como si tuvieran voluntad propia Artelif Crow cañón Al hacer todos los pilares toman en una forma circular Y apuntando con sus consejos en la misma dirección Origami puede disparar un rayo de luz que brilla pura Una formación defensiva sin nombre Al hacer los pilares la rodeen Origami puede utilizar su luz brillante para crear una barrera que puede bloquear ataques entrantes Origami ha demostrado la capacidad de transformarse en luz y teletransportarse a sí misma Esta capacidad sin nombre se activa automáticamente cuando está a punto de ser golpeada por un ataque Y le teletransporta a pocos metros de distancia Sin embargo la posición que va a hacer teletransportada puede predecirse e interceptarlo Además después de teletransportarse a sí misma No puede esquivar un ataque y debe teletransportarse de nuevo en rápida sucesión Toca en un párrafo teoriza que Origami o bien no controla teletransportación completamente O que no puede teletransportarse lejos de un ataque que no podía predecir Toca también la teoría de que si Origami está atrapada en un ataque que es tan grande Que llega a todo el centro de la gama de la Ella no puede evitar recibir daño Después de la explosión prolongada a las emociones negativas Cuando se enteró de que ella fue la que mató a sus padres Origami transforma en su otra forma Que de acuerdo con Westcott es la verdadera forma de espíritu de la dimensión limítrofe Ella obtiene Satanás Una versión más oscura y siniestra de Metraton Al igual que Toca su bestia astral se vuelve mucho más oscuro y más revelador Y ella gana un velo sobre su cabeza Presumiblemente Origami tiene las mismas facultades Que los anteriores citados Pero un color oscuro en su lugar Origami no tiene control sobre su cuerpo en esta forma Atacando a todo ya todo a la vista Origami tiene el carácter de Uno en su apellido Refiriéndose a la primera cefira en el árbol de la vida de la cabala Corona Que también se relaciona con la admirable inteligencia que posee Origami Debido a sus hábitos de acoso Origami tiene información detallada sobre Shido Desde sus datos de identificación Hasta su informe de control de salud Origami es considerado un genio en muchos campos Incluidos los académicos, los deportes y la cocina El nombre de Origami también se refiere al arte o técnica tradicional japonesa De doblar papel en una variedad de formas decorativas o representativas Como los animales o las flores El rango de Origami en el JGS DF Se encuentra al mismo nivel que los oficiales alistados Sargento Mayor Origami compartió su nombre familiar Tovinci con Makina Tovinci De la serie Sokyou no Karma Otra serie de romance de ciencia ficción Escrita por Koji Tachibana Aunque su relación entre sí es desconocida Su vestido astral en JGS significa Yo seré o seré lo que sea Antes de la muerte de sus padres El único sueño de Origami era convertirse en una novia linda Su vestido astral refleja directamente este aspecto de su personalidad Según el autor Lo hizo así porque la idea de Origami en su vestido de novia es Aterradora Bueno gente Estas son todas las curiosidades de Origami Dime en cuenta si curiosidades sabias O dime si es el bueno que me falto Y bueno gente Esto es todo por hoy Espero que te ha gustado el video Tanto como yo Discríbete haciéndolo No olvides dejar su like Comenta Comparte Y suscríbete Para más contenido Y conmigo Sígueme en redes sociales Tanto Facebook Twitter Instagram Y Twitch Y una familia De ahí De en el servidor de Discord Yo soy su amigo Y les mando un abrazo Un saludo Y nos vemos en la próxima Sayonara ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!